¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Leonel Félix de CNR Conectando Bienestar brevemente para informarles a los pensionados adultos mayores beneficiarios de este derecho constitucional y a las personas pensionadas con discapacidad que hace algunos 20 minutos a partir de las 6 de la tarde de este domingo comenzó la dispersión a los depósitos cuentas bancarias del Banco del Bienestar IVA Norte claro que va a seguir siendo de manera gradual hasta llegar al 21 último día en que se depositará la pensión próximamente te vamos a anunciar las incorporaciones entregas de tarjeta por si conoces alguno o alguna adultos mayores personas con discapacidad para que puedan disfrutar al igual que tú de este derecho que les pertenece por ser mexicanos mexicanas ok entonces suscríbanse al canal activa la campana ayúdenme a compartir denle like y comente en la cajita de los comentarios pues si ya está siendo depositado si eres beneficiaria de este Banco del Bienestar IVA Norte de qué estado nos ves ahí para que toda la comunidad se entere lo más pronto posible que sigas teniendo un excelente día felicidades ya está reflejándose tu pago de la pensión 7700 adulto mayor 5600 personas con discapacidad adelanto por veras sin más cuídense mucho hasta pronto ¡Suscríbete! 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 Chau.